Música Amigos de la voz de Michoacán, soy Paco Ortega Bueno, pues fue una semana muy completa para el Morelia Fue jornada doble Fue el martes a México y le ganó 2-1 a los Pumas Y este sábado le gana 2-0 a la América en el Estadio Morelos En la palabra, el Morelia le ganó a los dos equipos capitalinos Y eso es una cosa muy buena porque Morelia sumó 6 puntos Ya tiene 9 en total, ya está en 9 en el lugar general Ya está en la antesala de la zona de clasificación Y bueno, la gente ahí en el estadio salió contenta, estuvimos presentes Cayó una lluvia tremenda durante 15-20 minutos, casi suspendía el partido Pero finalmente el partido se renudó y terminó bastante bien Un estadio Morelos lleno Yo creo que habría unos mil aficionados de la América Que quisieron hacer mucho ruido Pero los de Morelia les ganaron Un gol de Sebastián Vegas que fue de talón Sorprendió al arquero Marchesin y así abrió el marcador de Morelia Y ya en el minuto 92, una mano inocente de un defensa de la América Propició un penalti que anotó Raúl Luis Díaz Y así dejó las cosas 2-0 Un triunfo inobjetable frente a la América Roberto Hernández salió muy contento Me da gusto que Roberto Hernández en estos dos partidos Realizó cuatro cambios en su formación inicial Frente a la América repitió el mismo cuadro Que le ganó a los Pumas Es decir, con Sebastián Sosa en la puerta Que hizo un gran trabajo Carlos Rodríguez, Sebastián Vegas Gabila Chilier, Carlos Guzmán Diego Valdés, Rodrigo Millar Mario Osuna, Raúl Luis Díaz Rodolfo Vichis y Gastón Lescano Entraron de cambio Jefferson Cuero, Ángel Sepúlveda Y Juan Pablo Rodríguez Bueno, esto fue algo muy importante Porque el América iba muy bien Solamente había perdido un partido Frente al Querétaro en la jornada 1 Después ya no volvió a perder Es segundo lugar general Y como sea, ganarle a la América Para el Morelia siempre es importante Y más si es aquí en el Estadio Morelos Porque el América es el enemigo Número uno del Morelia Es el equipo más odiado Desde aquellos famosos penales del 88 Pero en fin Bueno, como la voz de Michoacán Lo publicó ayer domingo La mojada valió la pena Les digo, por la aguasera que cayó Y así anotaron a Sebastián Vegas Sergio Luis Díaz Y ganó Morelia Hoy en la voz de Michoacán Como siempre les recomiendo La plana Donde están las estadísticas Oficiales de la aparición Migrantes de fútbol Vemos la clasificación general El Monterrey Sigue invicto Líder invicto Con 17 puntos El América es el segundo lugar Con 13 Y los resultados de la jornada Los jugadores Ya está Julián Quiñones Del equipo Lobos de Iguab Con seis goles El líder de goleo Están los partidos de local Partidos de visitante Y la tabla más importante La porcentual del descenso Fíjense nada más El Atlas perdió esta semana Bueno, ya no es raro Necaxa le ganó 2-1 al Atlas Desde que salió Rafa Márquez Por sus problemas El Atlas no ha vuelto a ganar Y eso sí es preocupante Esta semana seguramente Habrá cambio de técnico Porque el técnico Consejo de Grupo Cruz Pues ya tiene al Atlas En el último lugar La porcentual Y eso de veras Que calienta Al grupo TV Azteca Los últimos lugares De la porcentual Son Morelia Ella tiene 104 puntos Ella está muy lejos Estamos hablando 21 puntos arriba Del Atlas Último lugar Es muy bueno para Morelia Pero el club Del Cruz Azul para abajo Sí tienen problemas Cruz Azul tiene 93 puntos Santos llegó a 93 Puebla 90 Querétaro 89 El Lobos Que empezó muy bien No ha pasado Gran cosa de lo que está haciendo Lleva 8 puntos En 7 partidos jugados Veracruz Abandonó el Sátano El Sátano Llegó a 84 puntos A ganar el 1-0 de las Pumas Y el Atlas Que perdió Último lugar En la porcentual Esta semana No hay fútbol Se ranudan en todo el mundo Las eliminatorias mundialistas Este viernes Meco recibe a Panamá En el Estado de Azteca Si gana Clasifica directamente A Rusia 2018 Y el martes El próximo martes Este mañana Visitará a Costa Rica Y todavía le van a quedar Dos partidos más Vente a tener Electro Aquí en octubre Y luego visita Honduras Y se cierra El hexagonal final Creo yo Que de los cuatro partidos Que le restan A México por jugar Con uno que gane Y puede ser Este viernes Vente a Panamá Y México estará Ya clasificado A Rusia 2018 Así lo esperamos Bueno Enhorabuena Por Morelia Que ganó Dos partidos consecutivos Y ya aumentó Su cosecha de puntos Tiene nueve puntos Noveno lugar general Está en la antesala De Zona de clasificación Y México Este viernes Debe ganarle a Panamá Y clasificar En forma directa A Rusia 2018 Muchas gracias amigos Paco Ortega A sus órdenes